Hoy es tu día, tu día es hoy, es tu momento. Una persona me dijo el otro día, si tu mamá hubiese comenzado su carrera más temprano de edad, sería una estrella. No hay otra manera de ponerlo, es como Dios quiso que sea. Ese primer disco para mí es el disco más importante porque estoy grabando con mis hijos que son tremendos productores, muy profesionales. Todo comenzó con esta sorpresa que mi mamá me hizo en la voz. Surgió la idea cuando ya se presentó en el show allá en Perú. Así que me entregué totalmente como me entrego yo siempre en todos mis shows. Y ahí se le prendió el foco a Tony que sí me iba a grabar, aunque sea mi primer sencillo. No me había dado cuenta que tenía la estrella más grande en mi casa. A mí me encanta cómo canta el Mimi. Mucha energía, mucho swing. Hemos crecido prácticamente en la colonia japonesa. Yo crecí escuchando Orquesta de la Luz en mi casa. Yo crecí escuchando a mi mamá cantando canciones de Nora. Que mi mamá está cantando sus canciones y después de 25 años está haciendo canción con ella. Yo pensé en Full Circle. Tiene sonidos, influencias de diferentes países. Yo no quería ser solamente un disco más. Y lo hemos tratado así, con la mayor excelencia posible y con una identidad. Algo fresco, algo diferente. Ella nació con ese don para cantar. La India en mi casa y ella diciéndome a mí, tu mamá es increíble. Me sentí tan orgulloso. Le dijeron a Tony, es un tesoro que estaba guardado debajo del cajón. Esto se va a poner más sabroso de lo que ustedes se imaginan. Lo que viene es... ¡Cagandera! Mi mamá es una mujer luchadora, una madre que ha sacrificado muchísimo por sus hijos. Mi mamá es un superwoman. Que este tema identifique a la mujer emprendedora, a la mujer luchadora. Tener mujeres que están colaborando juntas le da el poder a las mujeres que deberían tener. No hay fronteras para nosotras, las mujeres, para salir adelante. A mí me encanta, primeramente, la música peruana. Eso me fascina. Es nuestra identidad, es nuestro vals criollo, es nuestro festejo, es nuestro landó. Tenemos que sentirnos orgullosos del país a donde nacimos. Soy muy creyente en el talento de cada persona que participa en una producción. Pusimos un team que siempre nos dan lo que necesitamos para el sonido. Cuando tú agarras todos esos monstruos musicales y después pones la voz que llega al alma, eso no tiene precio. Todo esto se ha juntado en un disco y eso me emociona. El Perú, el Perú va a vibrar con esto. Es una montaña de emociones que vas a provocar a todo un país que está dolido. Verla crecer cada día más es lo más grande que puedo recibir. Ella no solamente se siente cómoda cantando estas canciones, sino se le nota que son canciones para ella. Y yo, como productor, estoy ahí, estoy escuchando. Digo, wow, aquí es donde mi mamá tenía que estar toda su vida. Sonaba un disco viejo y me llegó hasta el alma Poesías cantadas que despertaron cosas pasadas Y me trajo... Tony es muy meticuloso. La música siempre tiene que ir de la mano de la calidad. Tiene que ser impresionante siempre. Aquí este micrófono ha usado Michael Jackson. ¿Qué le dije yo? Creo que eso es lo que tiene. Tiene magia. La gente se va a quedar sorprendido del talento que tiene ella. Que siempre lo ha tenido, pero nadie le ha dado la oportunidad. Como los chicos me dan tanto apoyo, y mi esposo también, eso me incentiva y me hacen creer que sí, yo estoy en el nivel. Sentir que te perdí, me tiene a la deriva, yo no puedo vivir. Nunca pensé poder compartir este álbum con todos estos tremendos cantantes. Lo que tiene el proyecto para atraer a estos grandes artistas, creo que es por la historia que estamos contando. No es muy común de que lleve toda una vida cantando en vivo y que recién comienza a grabar a los 63 años. No hay edad para la música. Estamos haciendo este proyecto para la madre de Toni a este punto en su vida, lo que es bastante impresionante y bastante emocionante. Y a quién inspirar a otras personas. Van a llevar algo en el corazón más allá de simplemente gozar. Entonces hay que hacer lo que a uno le guste. Uno no puede estar ser remiéndose porque la gente diga, no, porque si no te haces, no tienes nada. ¿Quién dijo? Uno tiene que hacer lo que le sale del alma. Yo creo que necesita en la gente un mensaje muy positivo. Que nunca es tarde para cumplir tus sueños. Esto es la prueba. Hay que ser paciente y tener mucha fe. Es como somos en la vida real, que lo queremos compartir siempre. De estar juntos, de apoyarse, ¿no? De eso se trata la familia también. Yo creo que si mi mamá no iba a ese show ese día, no iba a pasar lo que había pasado. Estamos mucho más unidos. Ella ha hecho tantas cosas por mí. En el corazón me dice, muestra tu amor por tu madre haciendo esto por ella. Es un proyecto hermoso. El público está esperando esto. Son 11 canciones. Todos hemos puesto lo mejor de cada uno de nosotros. Cada cosa va a lograr su propósito, que es ir a los corazones de las personas. Aquí lo tenemos. Mimi y Tony. ¡Let's go! ¡Muy! ¡El ajo de vera! ¡Toni Sucar! ¡Mimi Sucar! ¡Ae! ¡Oye, Kenji! ¡La familia completa! ¡Muy! ¡Ey! 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 Gracias.